Hola y bienvenidos a Mastery Gaming, en teoría estamos en directo, vamos a continuar, cago en la leche Vamos a pasarnos este juego, me cago en la leche, nos queda nada, nos queda nada, nos queda un rato Vamos al castillo de Drangleic, en el anterior episodio, fuera de cámaras, volví a la zona, la ciudad infestada Cogí un par de cositas y ahora voy full... ¿Cómo se llama este tío? Se me ha olvidado Full Vengar de Forosa, así que tenemos el set completo y me queda un alma, esto quería verlo, me queda un alma Y he embuido su espada en oscuridad, en básico, pero como en básico es su oscuridad pues... Tengo la espada en oscuridad y nos vamos a la encrucijada, difultación en ruinas, para abrir la maravillosa puerta al castillo de Drangleic Y acabo de confirmar que mi cumpleaños lo celebraré el día 8, aún así mi cumpleaños es el día 6 Pero lo tengo que hacer el día 8, lo cual me duele y me molesta porque yo me gusta hacer los cumpleaños el día que se cumplen Pero bueno, ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Era por aquí, ¿verdad? O por aquí era la puerta del rey, no me acuerdo Bueno, es bastante buena la embuida en... en oscuridad, me gusta bastante La embuida en hemorragia, yo que soy un listo, la embuida en hemorragia era un poco bastante mierda Porque no hacía ningún tipo de daño No me toques En hemorragia no hacía daño, lo que pasa es que causaba hemorragia, pero para enemigos pequeños no varía para nada Así que la desimbuida, o sea, la volvía a embuida en oscuridad y así se ha quedado Esta era la puerta del rey, ¿verdad? Sí Vamos a ver si podemos matar al orco ese Solo a ver si podemos Por cierto, en algún momento tendremos que volver a la primera zona a ver si matamos al... Al orco aquel que había Porque había otro cíclope de estos, yo llamo orco, pero es un cíclope o un... Un trasto, ¿no? Un bicho que mata a lo que sea Hola Madre mía, pero es que está fuerte No puedo contra este tío, ¿eh? Es que me mata Es que me mata Míralo, está fuerte Vámonos, que me revienta Lo podría intentar, estoy justo al lado, total Pero es que me va a matar, es que no puedo matar a ese tío No puedo, es poderosísimo ¿Por qué hay tanto lag en este lugar? Bueno, a ver cuánto me dura el online Sin apagarse Por los FPS, a ver cuánto dura Vale, era aquí Que había cetreros y todo Ya digo, no es tan buena como la... No es tan buena como la otra Pero para ir un poco a los Fashions Souls Pues vamos todos como ven, Garly Y ya está No es tan buena, desde luego la... La otra era mucho mejor Oh, desde atrás Además esta... Este arma usa Titanita Centelleante para mejorarse Así que... Me va a costar un poco bastante mejorarla Por no decir que no... No creo que la vaya a mejorar al máximo Pero bueno Cuesta Titanita Centelleante Y me arrepiento de haberla gastado en el otro escudo Porque este está guay Pero no lo he podido mejorar Ahora no sé si era por... Era por aquí, seguro Seguro, seguro Tiene que ser seguro Porque... Porque sí, tiene que ser por aquí Seguro Porque por el otro... Vale, por el otro lado está la nebla Mírenlo, aquí está ¡Oh, oh! Eh, podemos seguir Los invasores se enfrentarán a una adversidad digna a un monarca Lo mismo, ¿no? El Eleum Lloyd La tierra del rey de Marfil Y hace fría como la muerte sin calor alguno ¿Esto es un... ¿Esto es otro DLC? El camino al dominio del antiguo rey está prohibido Con el agua seca que me he perdido en la antigua tentación Este es el camino verdadero Y el otro es el de un DLC Bueno, si es el de un DLC no debería dejarme pasar Así que vamos a intentarlo Me dijeron también Me dijo mi amigo Que el del podrido es el primer DLC Y me dijo cómo entrar Así que entraremos en un futuro Cuando nos pasemos parte del castillo de Drangle Y entraremos Que ese es el primero El segundo es el otro Pero el tercer no me dijo dónde estaba ¿What? Pues a lo mejor no ¿Esto es un malo? ¿O es un tío? ¿Le podría seguir? ¿Le sigo? ¿Qué pasa? ¡Ah! Me muero Es que me voy a morir Si me meto en la ventisca me muero No veo un comino ¡Eh! Cerrada Me cago en Vale Hay que buscar una forma de abrir esto Hay una especie Para cada DLC hay una especie de llave O algo que abre la puerta Pues ya lo encontraremos Esto está cerrado De momento aquí no podemos hacer nada Así que continuamos Recto Hay que seguir recto Qué entrada Al DLC más absurda ¿No? ¡Hala! Intenta derecha Y luego izquierda Intenta derecha Intenta izquierda No me estáis ayudando Intenta abajo Jope Uy No me gusta este sitio ¡Eh! Sois vosotros Los que parece que son jugadores Pero en realidad no Qué asco No poder ¡Marcaros! No Me la comí ¡Juego en la leche! ¡Hala! ¡Fuera! Pesado ¡Qué pesado! Pesado 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 ¡Pesado! Que me mata Es que es horrible No poder marcarlos Tío Es lo peor Por cierto Por cierto Encontré la armadura Esa que era invisible Encontré la armadura Del tío Pero Pero verdadera O sea No invisible Estaba por ahí Aquí había un objeto O algo A ver si viene Mi amigo Tío Dark Algo No me acuerdo No tengo ni idea A ver si viene Uy Aquí ha muerto mucha gente Debería lengua Pero agujero ¡Oh! Eso lo dice mucha gente Siempre que hay un Aquí hay alguien Muro ilusorio delante Sí, pues lo mismo no Esto no es un muro ilusorio Muro ilusorio delante Vale Vamos por el otro lado A ver que hay Por el otro lado Porque parece ser Por aquí Tendría que usar una Una humanidad Yo las llamo humanidades A mi lo de Fiji humana Me apela Amigo Alma de héroe Antes todo el mundo Cualquiera podía venir por aquí Ahora no Ahora solo los elegidos La cosa es esa Puedes venir aquí Con las cuatro almas De señores O con un millón de almas Si tienes un millón de almas La puerta esta se te abre También Un millón de almas ¿Tú te imaginas? Un millón Eso es un montón Habrá quien lo haya hecho Pero un millón No es un montón de almas Eso no es como Farmear un montón Sin morir Ni una sola vez ¿Cómo subo ahí? Bueno Vaya Pantalla de carga Escondido en Un pasillo Y de pronto llueve Me lo explica alguien Esto es un poco estúpido ¿No? Que de pronto llueva aquí En plan Un poco bastante En plan Hola Soy vosotros Perdón Que os han metido En las espadas ¡No! Esta parte Esto me suena Espera que hay uno detrás Míralo Esto me suena Yo esto lo he vivido Ostras Me muero ¿De qué son esas flechas? Son como divinas O algo así Están imbuidas Ya digo Esta espada No es tan buena Pero No está mal A mí me gusta Me parece correcta Tú ven para acá ¿Dónde vas? Tesoro en resumen derecha Vaya Una de agua bendita ¿Qué es eso que ha caído? Ha caído algo ¿No? Uy Que miedo ¡Uh! Castillo de Dark Lake Bendito sea el sol ¡Uh! El castillo Centellante Gracias Ah no Un trozo y una losa Que asco Una losa ¡Anda! ¡Mira! ¡Hombre! Está aquí Hola ¿Qué te cuentas? ¿Qué tal te va? ¿Qué tal te va a hacer? ¿Qué tal te va a hacer? Pero en cualquier lugar Tienes que te va a hacer Para traer un fin a ti Ah pues nada más Vale ¿Y si te reviento la boca? ¡No me convenceis! ¡Soy muy grandes! ¡Uh! Es guay Es guay Es guay El castillo Vaya por Dios Voy a morir ¿Os vais a levantar Todos estos? ¡Ah! Dejadme en paz ¡Sí! ¡Ostras! Esto no me gusta Esto no me gusta ¡Ah! ¡Uh! Poco a poco ¿Eh? Vení de pocos en pocos ¡Eh! Un cofre No quita nada Casi te empujo ¡No! Cometí un error ¡Eso es lo que es rafal! ¡Ah! ¡Que te mueras! Trozo de hueso Puede ser Como estaba Al lado de un De un caballero Gran combustión Y semilla de fuego ¡Muy bien! ¿Tú te vas a levantar o no? Gracias A ver Te toca a ti Colega ¿Por qué venís De tres en tres Siempre ¡Qué manía! No Espera Este venía a liarla ¿Por qué se ponen detrás? Vaya Ia más lista Uno pilla por delante Y el otro por detrás Bueno Al menos están muriendo Vaya Ha quedado este El cobarde ¡Que te calles! Hay un gigante Bueno Un go Una especie de ¡Venga más! Esto ¿Y esto cómo ha ocurrido? ¿He hecho algo? ¿Qué he hecho yo? Para que se levante El tío ese ¡No! ¡Venga! ¡Hola! ¡Venga! ¡Qué falso ahí! Bueno Da igual Podría haber sido peor Tan solo que tenemos que repetir Todo esto desde ¡Oh! Desde un montón ¡Oh Dios! Vale Da igual 33 humanidades Sí Al final sobran ¿Eh? No es como en Darsus 1 Aquí sobran Aquí realmente sobran ¡Ay! ¡Ay el lag! ¡Ay que doy! ¡Ay como me duele! ¡Ay el lag! Cerca de la hoguera Tío Se muere ¡Calla! ¡Pesao! ¡Hombre! No sé yo que fuerte Es ese árbol Pero A ver Estáis tú y tu amigo Ven tú primero A ver A ver el gracioso A ver el gracioso ¡Hala! ¿Nadie más? Cago en la leche Anda mira Por aquí es donde estaba cerrado Eh mira Tú eres Tú eres malo ¿Verdad? No eres un jugador ¡Ah! ¡Ah! ¡Ostras! No te esperaba Colega ¡Uh! Te pillé ¡Uh! ¡Qué asco ¡Ah! 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 ¡Epa! ¡Eh! Tú sí que eres bueno Bueno Vale aquí A ti que te tendrías que poner el set de los El set que llevan estos Que simplemente una daga Ya es una capucha Y la gente se volvería toloca Y te atacaría Vale Oh Dios ¿En serio para ir al castillo de Drangle Y tengo que hacer esto cada vez? Si lo peor es que aseguro que dentro del Del castillo hay una hoguera Nada más entrar Hola A ver tú Tú Haz tus cosas de fantasma ¡Ostras! ¡Qué guarro eres! O sea Tu estilo de combate no me gusta nada ¡Oh Dios! ¡Qué ascodas! ¡Es que no puedes fijarlo! ¡Quiero fijarlo! ¿Por qué no puedes fijar el fantasma? Es por el que no lo estás viendo Yo lo estoy viendo Quiero coger esto Anda Así que podía ¡Ja ja! Soy un poco tonto Uy Ya me he quedado sin estos Tenía 9 Ya tengo 6 Pero bueno Y la espada esta se acaba enseguida Tiene Poca 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 durabilidad La verdad Pero bueno No pasa nada Si se acaba Pues nos ponemos la de fuego Y ya está Bajáis o qué A ver listo Bajáis o qué Y no le he hecho un backstab Por algún motivo Definitivamente creo que este es el enemigo Al que más asco le tengo al juego Desde luego sí Los espadachines Son los que más quebradeo de cabeza Me han dado Ya sea por pitos O por flautas ¡Calla! A ver Tengo que eliminar a los elefantes Si no mato a los elefantes No puedo hacer esto Pero es que Los elefantes La verdad es que los elefantes No me molestan Porque una vez que pase de ellos Dejan de atacarme Hasta luego No me interesa El problema es que Ahí hay como Tropecientos Arqueros Guarreando No me interesa ¡Uy! Ahí está ¡Uh! Me la comí No, 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 no No, 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 no A mí no me cuentes historias Tú a vosotros antes no habéis venido Que no vengan ¡Ay! Que vienen ¡Ay! Ya no vienen ¡Tú! Pocas altas ¡Uop! Ven para acá Sí, sí Tú solo Tú solo Ven aquí si tienes Afuera ¿Tú qué? ¿Tú no vas a reaparecer o qué? ¡Uh! A ver, el siguiente Esto es algo ¡Uh! ¡Ojo! ¡Hala, venga! ¡Ah! Fuera Aquí estos no se levantan Esos están ahí haciendo su guardia Aquí no pasa nada Otro, ¿qué tal? ¡Son infinitos! Y estoy haciendo yo el canelo Tienes que matar a uno cerca de ellos Hay que matar un espadachín Cerca de un Para que el alma se meta dentro ¿O qué? O basta con uno Basta con uno Adiós Espera Entra ¿No? ¿No entras? ¿No? Esto está fuera de tu zona de spawn, eh Tú aquí no actúas Ok Castillo de Drunk Lake ¿Dónde está la hoguera? ¿Dónde está la hoguera? ¿Dónde está la hoguera? Hay un camino por abajo Y hay un camino por arriba Y no hay hoguera a primera vista Así que vamos a ir por arriba Por ejemplo ¿Quién eres? No sé Señor No sé Ya Ah, sí, ¿no? No sé, lo que tú digas No sé Pasa algo, colega Ah, gracias Sí, por favor ¿Qué dices? ¿Dónde ha ido el rey? ¿Qué dices? Mi lor que ha hecho Y se ha hecho Un descubrimiento En las sillas Se ha desplegado A cuatro grandes Nosotros Un rato Ha mirado A esta tierra Los escenarios Desarrollados Llegaron Llegaron El rato Tiene una luna Llegaron Llegaron La luna Llegaron 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 La luna Nosotros De la peligra Llegaron El rato Llegaron En el océano. El rey los comandé con los golems. El rey creó este castillo para celebrar la victoria. La rey trajo un pecado tan profundo. Fue como la oscuridad. ¿Es esto? ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? ¿Por cuáles permiso? Ah, se te ha olvidado. Esto de soy yo. ¡Hola! Flamígera y alabarda. Nudillo vigorizante. ¡Hola! ¡Cuánta flecha! ¡Uh! Podríamos llevarnos alguna. Mágica, electricidad, mágico, perno... No, no, no. Flechas eléctricas. Vamos a llevarnos... ¿Cincuenta? No está, no está. O sea, son bastante baratitas. Tres mil almas, me parece bien. Antigua gema de vida. Llévate a tercer. Me va a llevar... No, no me va a llevar de esta ninguna. Son carísimas, tío. No, ni nada. Y aquí un hechizo, gran barrera mágica. Nah, da igual. Vale, esto ya... Esto ya lo ha dicho. ¡Adiós! Placer. ¿Dónde hay una hoguera? Tiene que haber una hoguera cerca. Pasa. Buenas tardes. Perdón, no quería molestar. Solo quiero saber qué narices... Vaya tronos más feos. Con perdón. Vaya sala más fea para ser la sala del trono. Es decir, mira esto, es feísimo. Parece que esté vacío, esté hecho por... ¡Ay, Dios! Lo estoy dejando en la moqueta, chapuña, esta mierda. Bueno, vale. El rey y la reina. Rey Vendrick y la reina. Vaya basura de sala, colega. Yo soy un rey en esta sala del trono y me daría una vergüenza. Esto se abre. Pop, 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 pop. Pues vamos, por aquí. ¿Es un espejo? ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Qué pasa? Tenéis ramas blancas jóvenes metidas en la boca. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! Que me pega. Desde luego que la chorrada se me va a complicar más, eh, con la espada esta. Porque no es tan buena Quita bastante, bastante, bastante Bastante menos Que vais a ir apareciendo uno en uno O todos a la vez Es que no sé cuáles se levantan y cuáles no Ahora este Solo este Mientras sea uno Mientras sea uno no me importa, pero como vengan más Jope Me las estoy comiendo todas Que he considerado, no me he atacado Cuanto apetezca, eh Nada, fuera Felicidad delante ¿Hay una hoguera? Dime que hay una hoguera Hay un cofre Vaya, no es sospechoso Atacar se necesita delante Esto es un mímico No me fío Una trampa ¿Nada? Polvo de hueso sublime ¡Ah, mira! Por eso estaba Protegiéndolo ¿No te vas a levantar? Esto no se abre ¿Alguno? Nada, tú Ya digo Mientras aparezcáis de uno en uno Yo no tengo ningún problema Pero cuando os vea por arrebantaros todos Se ha levantado otro, ¿verdad? Ah, no Me ha parecido que se levantaba otro Esto está cerrado Estos dos no se mueven Esto está cerrado Estos dos no se mueven Pues quedas tú No debería haber venido por aquí Pero bueno Esta zona es peor para combatir Se me está acabando el arma ya ¿Eh? Fuera bromas Voy a tener que ponerme la espada Mi espada que nunca me falla Muere Que te mueras Venga Fuera No me arriesgo a que Es que tiene menos ataque Pero a su vez Pega más Antocha se necesita delante Ah, puede encender esto Bueno, da igual Sí, claro Qué guarros que sois Van a aparecer Van a aparecer cuando baje Míralo Tres golpes Es que el fuego revienta Que no veas El fuego quita Que da gusto Había ni un tío, ¿verdad? Ah, no Era la espada Me ha parecido Que había entrado otro ¡Ah, cuánta gente! ¿Os vais a ir levantando? ¿Cómo va el rollo? Correr delante Y luego una porroquera Vale, correr Es que no hay ninguna hoguera Joder ¡Ábrete! ¡Ah! Gracias a Dios Dos señales Ah, vale No se puede quemar esta hoguera Vale, vamos a viajar Pero A A Mayula Vamos a quemar El polvo de hueso ¡Hombre, mira! ¿Qué haces tú aquí? ¡Oye, cuánto fuego! Vale, vámonos Castillo de Dranglei Puerta del Rey Invocamos a alguien A ver qué pasa Son en... Estos son personas Estos no son NPCs Porque son amarillas Lena... Lena Pena ¿A quién tenemos? Tenemos a Lena Pena Y a... Y a Incursio Ah, va a Incursio Ven para que a Incursio Oh, vaya Pues nada Pues Lena Pena Venga, Lena Pena Me vas a echar una mano De acuerdo Son guerreros de la luz solar Porque es el mejor pacto Gracias por venir Lena Pena Nos vamos Vamos para allá Eh, otra... Otra marca Ah, no Pensaba que sí, pero no Aquí os vais a levantar ¿Quién? Tú Madre mía, qué asa Eh, por cierto Ya me puedo poner Sí Bueno, esto es lo del Rey Vale, no tenemos el símbolo del Rey Así que nos vamos ¿Terminas o qué? Perdón ¿Esos son dos gigantes? Pues debería ir con la antorcha ¿Quién se va...? Eh, ha señalado Uh 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 Wow Eh, centinelas De este Espérate, que abra el cofre Pesado ¿Me dejarás? Abrir mi cofre Y mirar mis cosas Mis menesteres Flor congelada Me va a pegar Alma de héroe Antigua gema de vía Radiante Y también Talismán monarcal ¿Dónde estás? Es que vas muy rápido ¿No me vas a dejar Investigar esto A mi rollo? ¿Por qué tiene tantas Tatuas, este hombre? ¿Qué ha pasado? Que no me he enterado Uh No sé dónde estoy yendo No sé dónde estoy yendo ¿Por qué tiene el cast... ¿Por qué Bendic tiene el castigo Lleno de estatuas? Este pavo va solo, eh Este tío va solo ¿What? ¿En serio? ¿Eso era una trampa? Algo tan... Algo que tan obviamente Era una trampa Al final Ha resultado ser una trampa No sabía Uh, que me muero ¡Olé! ¡Olé! Hueso de dragón Maravilloso Esta es la reina Se supone... ¡Eh, me maldice! Vaya, el cuadro de la reina Maldice Algo me dice que es mala ¿Qué dices? Hola Usurpador sin nombre ¡Oh, pero la que le ha caído! La que le ha caído Al usurpador sin nombre Casi no lo cuenta Flor verde Usurpador sin nombre La que le ha caído Vale, no te mueras Por favor Anda Tú eres la reina Aquí, puesta ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Ahí a lo lejos, eh! Como le dispares una flecha Terviento Que te calles Un verdadero monarco Trae el peso De sus sueños El último rey de esta tierra El rey Vendrick Era tu marido, ¿no? Marita, tala leidora Te esperas, pesado Pero en el final ¿Dónde está? Ah, que tengo que matarle Ok Ya nos podemos ir Voy, 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 voy Sí, 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 sí Donde tú digas Tú mandas, tú mandas ¿Dónde vamos? Anda Una escalera No ha sido fácil Esto es un muro ¡Anda! Una hoguera Ah, te doy las gracias, colega La hoguera no se puede usar La hoguera no se puede usar Bueno, pero puedo respawnear, ¿no? ¿Me dejas o no? ¡Hala! ¡Qué huevos! ¡Eh, un cofre! ¡Ah, esto era lo que echaba la caca esa! ¿Me has recitado los secretos o cómo va el rollo? Arco negro y cazador y flecha de hierro Gracias Sobre todo por la hoguera Bueno, no puedo usarlo porque estoy con alguien invocado, ¿no? Esa es la gracia Pero bueno, ya la tengo ahí, ya puedo... Supongo que habrá el boss a continuación, ¿no? ¿Será ella? ¿Será la reina? ¿La Nati? ¿La Shandri? ¡Señora! De aquí le veo el menduquillo ¡Anda! ¡Qué bien! ¿Quién podemos llamar? ¡Peregrina Blegler! ¡Venga, ven pa' acá! A ver, la peregrina Gracias Tú, contigo, a ti luché contra los centinelas Vamos pa' allá, ¿eh? A ver quién es ¡Dios, jinetes de dragón! ¡Ah, pero son los mismos que había en... ¡Jinete de dragón había en... ¡Ya me acuerdo! ¡Ostras! Este era el que había en la... En la catedral azul, aquel sitio ¿En serio habéis reciclado un boss? Y además el boss más absurdo Que este boss era súper absurdo Además solo hay uno ¡Ah, vale! Ahí está Ahí está el otro No le quito nada Pero porque son fuertes por... No sé quién les quita tanto Si este pavo o la otra Pero... Hay alguien que les está reventando A tope Desde luego esta gente lleva lo de... Reciclar bosses hasta la saciedad Muchas gracias, Lena, pena Espero encontrar tu ayuda algún día No ha desaparecido ¿Tengo que hacer algo? No, se ha ido ¡Oh! Lo he conseguido Vale, pero... Tengo que hacer algo aquí ¡Uy! Si aquí no hay nada Ah, vale, por aquí Hay una hoguera Vale, ya puedo guardar La Sandra me ha mentido Voy a subir un nivel Me da para uno Es que me da para uno Y poco más Me da para un nivel Y poco más Bueno, ha estado guay Nos ha acompañado Durante esta zona Comento No, no, no Nada, ya está Es que se van mis papis Se van de De viaje y yo me quedo solo en casa Me está diciendo, ¿qué necesitas para sobrevivir? Y yo, pues no sé, algo Algo, algo para llevarme a la boca ¡Hala! A ver, heraldasmeralda Súbeme a vida El aguante Vamos a ir ahora hasta poder tener 40 de aguante Quiero tener 40 de aguante Es mi siguiente objetivo y luego ya destreza O lo que sea Entonces esto ya me da un poco de igual Quiero tener 40 de aguante ¡Hola! ¿Cuándo me ha puesto todo esto? ¿Me ha marcado todas las hogueras? ¿Por algún motivo? ¿Sí? Mira, ahora me ha marcado todas las que no tengo ¿Por qué? ¡Jupi! ¡Me deja una zona entera! ¿The fuck? Me deja una zona entera Bueno, solo hay una hoguera, pero Ostras, qué raro Vale Me deja una hoguera aquí Voy a Girar el ventilador Y así el viento no me pegará tan directamente al micro Aunque me va a acalorar Me voy a morir de calor Pero bueno Ok Pues a ver Aquí estaban los dos jinetes de dragón ¡Eh! ¡Son gárgolas! Aquí estaban los dos jinetes de dragón Tenemos dos caminos Uno ascendente y otro descendente Algo me dice que este será el bueno Oh, 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 el mono ¿Quién ha sido? Ah, mira, ese de ahí Hasta luego ¿Te te cunda? Tío, no ha venido mi amigo Pesado, eh Mi amigo Darker No tengo ni idea Como sea Está bien Esto se abre Esto será un atajo Probablemente O a lo mejor no Ese será un atajo Pero para más adelante Buen trabajo, gordi ¡Ja, ja! ¡Qué jocoso! ¿Se puede decir gordi en este juego? Adiós Esto es un golem Vaya, ya no puedo subir ¿Cuántas de vosotros vais a levantar? ¿Tenía algo que decir? ¿Alguno? Se levantan todos ¿Nada? ¿Nadie? ¿Ninguno? ¡Hola! ¡Gamberro! Había un tío en la pared Destruir por agujero Tengo que pegarle Al coloso este Al golem El tío ese que ha salido de la pared No me convence nada, ¿eh? Intenta usar un señuelo Aquí Tengo que usar un Ah, a lo mejor puedo Vale, vale, vale Ojo Esto podría salir mal Esto podría salir muy mal Nada, ¿no? Pues vale Nos vamos No, nos interesa Pues vale Nos vamos Arrea Vale Voy a intentar Matarlos aquí Para ver si Se activa la vasija de alma A ver, tú Ven más cerca Ven más cerca Ven más cerca Lo sabía ¡Sí! Esto no me va a pegar ¿Verdad? Ha abierto algo ¡Ah! ¡Mira eso! Dime que en la punta Hay un pene A lo mejor esto es eterno Y estoy haciendo el canelo Yo ahí mirando Yo creo que es un mecanismo Constante, ¿verdad? Viejo martillo de caballero Ahí Todo el directo Mirando ahí el Campana de caiza Espadón de alma Y vamos a invocar a Luet El mercenario ¡Eh! Tú eres el Tú eres el super tanque Entonces aquí tiene que haber un boss Tú eres el que es super tanque Porque lo de los ojos rojos Me dijeron también Que era porque Porque hacía que Que los enemigos le hicieran focus Entonces este tío es como Lo más tanque que hay en el mundo ¡Ole! ¿Qué cosa más grande? Es un caballo No entiendo ¿Por qué un caballo? ¡Oh, oh, 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 oh! Vale, pensé ¡Qué susto! Pensaba que era un perseguidor Uno no Varios ¡Vale! ¡Uh! Me la comí Quizá un arma Un arma imbuida en oscuridad ¿Quieres pegarle al mercenario? Que para algo tiene Dos escudos Me pega ¡Uf! Lo esquive ¡Ole! Tío, por algo está el mercenario Pégale ¿Cuánta vía tiene esta cosa? A la mitad ¡Ope! ¿Pero dónde estoy? Esta es la zona inicial ¡Llega la del mercenario! ¿Y me dejas? Es que no le estoy quitando nada Porque el bicho es de oscuridad Y yo soy de oscuridad Entonces, si me dejas un momento Me equipo La espada De fuego Y ahora ya hablamos ¡Ey! 250 Que no tiene ni comparación Me va a beber un Estus Pero En fin Yo creo que sin el mercenario Muero, ¿eh? Sin el mercenario Moriría Ya digo Es que me lo cambio Porque el bicho es de oscuridad Y le estoy pegando ¡Ah! Volado ¡Ah! ¡Claro que sí! Me he cambiado el arma ¡Quítate! No me toques ¡Hala! ¡Fuera! Anima protección de Gower A ver Reduce el daño recibido por la espalda ¡Me! ¡Me! Pero vale Vale, pues hay dos entradas Esto tiene pinta de ser una puerta De esa abría por el otro lado Y esto tiene pinta de ser ¡Oh! ¡Qué cosa más grande! Esto tiene pinta de ser un atajo ¡Eh! ¡Dar Moonlight Night! ¡Hola! Has vuelto Y en forma de chapa ¿Qué te cuentas? Sabía que volverías Sabía que no me fallarías ¡Uh! ¡Uh! Me sonáis No me había percatado De tu presencia ¡No! Te vas Mercenario Adiós Luet ¡Ah! ¡Hola! Otra vez Tú Ahora me pongo la espada La buena Aunque esta 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 Es que esta Espada reparte Esta espada reparte Como si hubiera un mañana Vale Esto Abre esta puerta Que no sé lo que es Por aquí no va a ser Desde luego Esto es un atajo Seguro Fragmento de frasco Esto es maravilloso ¡Eh! Vale Ya sé dónde estamos ¿Qué pasa, Acho? Pues te ha durado el mercenario Conmigo se me duele el caballo Y se va muy él No me ha durado un ratillo más Tampoco te creas ¡Acho! ¡Acho pigo hueva! Vale Esto debería haber Ah, esto no se abre Vale, pues nada Me voy a volver a poner Mi espada de Bengal de Forosa Y nada Hay que ir para arriba Hola ¿Qué te cuentas? Vaya No cambia la posibilidad Que fueras amigo, ¿verdad? Un super NPC Espera Tú eres de los de Au Au Uh Uh No me lo esquivé Esto sería más fácil Con mi espada de fuego ¿Qué es mejor? ¿Imbuir en oscuridad O imbuir en fuego? Porque dice Que esta espada Porque dice Que en oscuridad Tiene más Ah, la otra Porque dice Que en oscuridad Tiene más daño Pues que la Esta hace mucho menos daño Que la de fuego ¡Hala! Pues ahora son Dos Au Au Uy Pues si por aquí Solo hay Ah La cosa que había abierto La cosa que había abierto Vale Tormenta de fuego Uy No tengo barco Vale, muero O paraís O muero Corre Depende Hay bichos que son débiles A ciertas cosas Como en voy a ir Necesito subir ciertas cosas Ya Pero no sé Entonces Es que me la puse A oscuridad Y es muy débil Y a la ira de fuego Es muy poderosa Entonces No sé No, era por aquí abajo Entonces No sé si a lo mejor Cometí un error muy grande Y debería Ponerme No sé No me dispares Arquero Vale Entonces lo que hemos hecho es Activar algo No sé Me la voy a dejar de oscuridad Pero ¿Qué pasaría Si me pusiera fuego? Sería mejor Es que No sé Porque es bastante débil Mi espada ahora Es bastante débil La de forosa Es bastante débil La de fuego normal Es normal Pues sigue siendo de fuego Pero No sé Mira si estás del arma Igual para hacer daño a oscuridad Te pillo a subir Inteligencia fe Ah Vale Vamos a Al tonto este Aquí McDuff Vale Voy a hablar con McDuff Lo bueno es que Un arma imbuida La puedes volver a imbuir Y no te Cambia nada O sea Mira Esto tenemos No Es que esto escala En fuerza Y en destreza Y si la paso a fuego Si es que si la paso a fuego Escala Escala mejor Pero es que en oscuridad De base hace 188 Pero en realidad es mentira En raid hace en BE En oscuridad es que hacía En peor DE CE Esto hace en BE Tanto magia como fuego Es mejor Esto es BE también Esto es en veneno Vamos a meterlo en fuego Y ya está O en magia ¿Qué hago? Fuego o magia Este hace Adenomía mágico Este sube La defensa a fuego Y esta defensa mágica Lo dejo que elijas tú Elige tu Me dijiste tu nombre Pero no sé Así que te vas a ir llamando Dark Moonlight Night Dark Moonlight Night ¿Qué me lo subo? ¿Qué me lo embullo? Me cago en la leche Que de oscuridad no me convence Y esto es peor O nada La vuelvo a la normalidad Que me sube a Es que escala en A con fuerza Yo no embullo armas Pero me gusta el fuego Venga pues fuego Hala Debería haberlo dejado en nada Porque en nada Este está Bueno, ahí está Grand Link Central Debería haberlo dejado en nada Creo yo Porque arma embulla Ya tengo la otra Si no tengo los armas de fuego ¿Sabes? Venga, armas de fuego Pues nada Vamos a invocar a este tío No Lenapena Otra vez Ha vuelto En forma de chapa Este le he invocado antes Me ha ayudado contra los Contra los tontos de fuego Sí Hola ¿Volvamos a ser amigos? Vaya Le odio ahora Le echo el gesto de Vale Pues continuamos ¿Qué te parece? Puedes agregarle en Steam Y son amiguitos Ya, pero Me da pereza Agregarle en Steam A este tío Tampoco le conozco ¿Sabes? Simplemente me ha hecho gracia Porque me ha ayudado Todo el castillo de Grand Link Toda la primera parte La he hecho con él Le he invocado Nada más a aparecer Y la he La he hecho con él Y si le empujo ¿Qué pasa? Y es muy bueno Está rotísimo Vale, aquí está la esta Y aquí hay una puerta Déjame abrirla Por favor Gracias No hay llave Lo incrustado En el inventario Ya veo Es muy bonito ¿Vas a matarlo? ¿Hay que matar a este tío? Vale Ah, no muere Ah, es inmortal Y está incrustado Ah, pero no es por aquí Entonces Llave del paso del rey Anda Hace falta la llave Del incrustado Pasija de alma Y semilla de fuego Atacar delante ¿La mato? Anda, mira Vale, pues no es por aquí Entonces No me falta la llave Del incrustado Vale, vamos a ver Un momento que lea Que lea la llave Que me han dado Flor congelada Agriaz en la tierra desconocida Ah, amigo Esto será para abrir En un lugar de ventisca Oh, la esta de ventisca Esto no sepa qué es Llave de colmillo Llave anticuada Llave del paso del rey Llave del paso del rey Del castigo de Drangle El rey Vendry Lo intentó todo Para acabar con la malicidad Porque amenaza a su reino Pero cuando A ver, ¿qué abre? Ah, llave del paso del rey Del castigo de Drangle Vale, vámonos Vale, necesitamos la llave Del incrustado Para abrir al señor Que está incrustado Ciertamente Ha mirado Grandísimo Qué maravilla de hombre Madre mía Lena, pena Si es que eres el mejor No tiene parangón Ah, mira Es aquí Llave de paso del rey Ah, vale Uh, un boss Vaya Paso del rey Calavera seductora Eh, y es una calavera Eso está bien Arrea ¿Qué pasa? Ah Hay algo Que no sé Espada bastarda Más diez ¿Me lo has soltado tú? ¿Me has soltado Una espada bastarda Más diez? Es que a mí no me gusta La espada bastarda Me da cancercito Me ha soltado él Una espada bastarda Bueno, como es La vamos a usar Por los lones Esa arma creo que es de Lucatiel Ah, no me la ha dado No me la ha dado él Me ha dado una espada bastarda Entonces Lucatiel ha muerto Espada gemela de piedra Entonces Lucatiel ha muerto Debo entender Gemma de vida No, no dirá nada La espada, ¿no? Objeto petificado Espera, espera Me ha señalado aquí Oh, titanita sediante Maravilloso Y aquí es Caballero de ceniza Voy Vale Yo hablo del arma Que tiene el invocado Ah, vale Y esta espada Me la ha soltado Entonces él no La espada bastarda Madre me la ha soltado él ¿Puede soltar armas? ¿En serio? No sé de que podías hacer eso Caballero de espejo Correo Viene a por mí No le gusto No le gusto Pero nada Además Pegadle vosotros Yo me defiendo Adelante Adelante ¿Qué haces? ¿Eh? Han conjurado Espejo 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 talar Ha llamado un tío Ha llamado un pavo Ha llamado un pavo ¿Es un jugador? ¡Uh! ¿Me explicas por qué este tío ha llamado a un jugador? ¿A luchar? ¡Vamos! ¡Le pena! Encárgate de él Me cago en la leche Va a venir a por mí ¡Ah! Lo ha matado Espejo talar Con ese nombre parece un No sé si Es una Ese nombre sí que parece una vez que ante jugador o NPC No podía decirlo ¿Ha invocado un jugador? Ese boss llama agente PvP O sea ¿En serio? ¡Qué fuerte! O sea Ha llamado un tío Se hay alguien tratando de invadir en esa zona O sea Es un pacto, ¿no? ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! Quería darle yo el toque de gracia Caballero de espejo vencido ¿En serio ha llamado a alguien? Pues yo solo no podría haber matado a este tío, ¿eh? Adiós, leen a pena Nos veremos en el infierno ¡Ah! Pues qué guay Bueno Ha estado bien Tanto puede ser PvP como PvE No, espera Quiero ver si hay algo aquí Supongo que ahora leen a pena Ir a la siguiente hoguera Ir a la siguiente hoguera Y me esperará allí Supongo, ¿no? Esa es la gracia de este tío Si pones la marca al lado izquierdo Antes de entrar a la niebla Creo que invoca a alguien Haciendo este boss Red de alma Si pones la marca del lado izquierdo Antes de entrar a la niebla Creo que invoca a ser alguien Cerca de este boss A ver ¿Lo podemos intentar? No, porque si muero Me devolverá la hoguera Y no sé dónde está la hoguera Está muy atrás Bueno, no tanto Pero da igual Lo podemos intentar A ver si me invoca Para fastidarle un poco La vida a alguien, ¿no? Lo vamos a intentar A ver qué pasa No hay falta de ser De ningún pacto Ni nada así La cosa es tan que Ahora tengo una bastarda Más diez Por cuenta de Por cuenta de este hombre Pero vale No sabría decirte cómo funciona No suelo invadir Vaya No sé Yo por si acaso Voy a dejar mi marca arriba Por si acaso Solo por si acaso A ver si alguien me invoca Yo estoy ahí un ratito No sé Para hacer un boss En PVP Bueno Voy a buscar primero Una hoguera Supongo que habrá Bosque pero agujero Aquí está Ah no No es una hoguera Flor verde Voy a encender la antorcha Voy a encenderla Soy más de co-PVP Tú no tenías ordenador Dijiste En PC no te iba Este juego Si no estaría bien Que jugaras Tío Podríamos comunicarnos Y esas cosas Vale Aquí está la hoguera Madre mía Sanctuario de amana Iba a ir arriba Pero creo que me ha dado pereza De golpe No Ahora vamos Ahora vamos ¿Qué marca pusiste? La saponita blanca No vale Es que no he puesto ninguna No entiendo No sé qué tengo que hacer Para que me invadan No sé Voy a poner una de ayuda Una saponita De señal blanca Y ya está Voy a hacer la mar Voy a mejorar Que creo que tengo Suvidiente Para mejorar La espada de Forosa Creo que tengo Titanita Suvidiente Ahí está Tres de centellante Cuatro de centellante Te digo yo Que no voy a conseguir Jamás ¿Podría mejorarme Vengarle entero? ¿Cuánto cuesta Mejorarme La armadura de Vengar? ¿Centellante? ¿En serio? ¿La armadura de Vengar? Qué rabia Pues vaya Bueno Hay una marca Lo Igual si te está siguiendo El otro tío ¿Dónde hay otra marca? Yo creo que me está siguiendo Porque Está viendo Que me estoy pasando La zona Está viendo Que me estoy pasando La zona Y dirá Venga Voy a acompañarle Estará justo aquí ¿Verdad? A ver si está Tiene que estar aquí Si está lo invoco Vaya que si lo invoco No hay marca aquí Aquí no hay marca No O me la he pasado O aquí no hay marca Se escucha cuando alguien Deja una saponita señal blanca No me he enterado ¿Dónde la ha dejado? ¿Dónde la ha dejado? ¿La ha dejado arriba? ¿O abajo? Voy arriba Voy arriba Voy arriba a dejar Mis No creo que vaya a encontrarle pena Otra vez A ver no Pensad que era eso No vaya a encontrarme Al tío ese otra vez Que no Que no Que no Que da igual Que da igual Que da igual Ahora sí Si lo encontramos Lo encontramos Y si no Pues seguimos Y tira para adelante ¿Sabes? Tampoco Debajo por la hoguera Ya, ya, ya Pero que da igual Que vamos a intentar invocar Invadir aquí a alguien Y A lo mejor es invadiendo solamente Si estoy en la zona del boss Y le doy a invadir A ver Tengo Para empezar Tengo saponita señal No, orbe de ojo rojo No puedo usarlo ¿Por qué? No puedo usarlo Voy a dejar una blanca afuera Oh, espera Que se levantan esos Se levantan y me revientan Esos son poderosísimos Uh, pasando Bueno, espera Va uno que hay Ola, que fuerte es Calla Que fuertísimo Uh, que vienen más Hasta luego Vámonos Hasta luego Venga, que te cunda Tiene que ser fuera Y que sea zona Para invadir Pues No voy a matar A toda esa gente Para invadir a alguien Así que nada Si no está aquí Le pena Pues seguimos Y ya está Déjame, tío Que no sé jugar Que yo no sé Cómo va la invasión Que yo no he invadido A nadie nunca Creo No sé Alguna vez Pero por los lolis En el Arsus 3 Con el ojo Con el ojo Del orbe rojo Ya 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 Completo Dije Venga, va Invadí a un tío Pero se murió solo A ver Si está aquí Le pena A ver si está aquí A ver si está aquí A ver, a ver, a ver Que encanta Él encantando No está No está A ver Recargamos la zona Aquí no hay nadie Lamentablemente Aquí no hay nadie Te estoy explicando Solo ¡Que me deje! Nada, hombre No puedo encender La hoguera Ah, ya la tengo encendida Vale Nada, aquí no hay nadie Uh, el lago de ceniza Se parece un montón Si tú tranquilo Si tú sabes que lo que digo Yo lo digo de broma Una roca Hurra por roca Gracias Vale, hay un señor Hola Eh, tú llevas el arma El arma La armadura esta del dragón Basilisco Parece Jeff Pero no es Hola Camino oculto Intenta gesto Intenta gesto ¿Hay algún gesto Que pueda hacer aquí Que haga un camino oculto? ¿Quién va a tener C machista ¿Hay algún gesto Que tenga que hacer aquí? Decapitación Por ejemplo Ah, vámonos Intenta saltar Sí, claro Ahora mismo He visto un objeto Justo aquí Chorradas Es del gesto Del de Asus 3 Ya, ya, ya lo sé Ya lo sé El pico El archidragón ¿Cómo llego hasta aquí? Te tengo que pegar A la rama, ¿verdad? Por si acaso Vamos a ponernos Un arco Que eso seguro Que no falla ¡Ajá! Sin apuntar Ni nada Tengo el farrol Con el arco Tengo el farrol Sin el arco No Hala Vámonos Seguimos bajando Mola porque Hemos salido Del castillo De Drangle Y estamos aquí Que no se sabe Dios Que es este sitio Te estoy viendo Bicho Te estoy viendo No me convences Bicho Frecha de fuego Lo mismo No es lo mejor Santuario de Ama No sé quién Te avisa al inicio El nombre Está cantando Ama Supongo, ¿no? En tu boca Puedo pasar por aquí ¿No? No me convence nada Este sitio Es decir ¿Por dónde puedo ir Y por dónde puedo no ir? Aquí hay un salto ¿Verdad? ¿O no? ¿O no? ¡Eh! Ah, estás vivo Y cabreado Titanita centriante Gracias ¿Puedo farmearla aquí? ¿Puedo? Me da miedo el suelo, tío Mariposa en llamas Titanita centriante Gracias Me da miedo el suelo Como haya un agujero O algo En plan agujero ¿Llegaste a matar a la Hydra? Sí, sí Del 1 me pasé el DLC también Si lo dices por la Sí, la zona que te caes al agua Sí Claro Por supuesto Por eso lo digo Que me da miedo Calla, calla, calla Calla, calla Que me pegáis Me pegáis muy fuerte ¡Eh! ¿Te regeneras? ¿Te regeneras? Al afuera Santuario de Amana No, si lo he leído Pero se me ha olvidado Conforme lo he leído ¡Hola! Hay alguien cantando aquí Debilidad mujer Tú eres Amana, ¿verdad? Vaya, bien Y stop singing Ah, pues que bien Milfanito Toma ya Milfanito Toma nombre Vamos a cantar aquí Por siempre No sabemos nada De la mundo ¿Y por qué deberíamos? ¿Ves lo que es un rey? Después de todo No sabemos nada Por siempre Cuando cantamos Los pequeños Le dieron confort Esto es ¿Hay alguna Quizás ¿Esto es? Gracias Vale Cuando cantamos Los pequeños Sí Ok Me parece bien Milfanito ¿A ti te ha parecido bien? A mí me ha parecido bien Mil Ya, es verdad Es una mil Milfanito Es mil Esto era la vasija Eh, mira Ahí se ve Lo que es El agujero de agua Vale Podemos así Más o menos Suponer Donde O como llegar Hasta allá Uy Vale Lo sabía Vale Ahora Imbuida en fuego Si que va guay Imbuida en fuego Mola bastante Eh, sigue cantando Ahí vas corriendo Que te he dicho Que no cante Mete la espada Por la boca Que te he dicho De cantar Milfanito Que te calles Pero el rey ¿Está por aquí O como va el rollo? Hola ¿Vienes o qué? A ver De uno en uno Por favor Lo sabía Lo sabía Me pegaban Quita, quita, quita Quita Iros con milfanito Que injusto Se soltó rápidos Milf Ayúdame ¿Ha roto el cofre? Es un genio Y muy bien Tu arma en fuego En una zona con agua Dark Souls No se rige Por el mundo De Pokémon Que me da igual Además Total Aunque los enemigos Se apaguen Les hago daño De fuego O sea Eso no What the fuck Eso no es que sea Les hago daño De fuego Pero que me da igual ¿Sabes? Podría usar La bastarda Más 10 Pero no quiero Porque no es mía Porque es un regalo Y como es un regalo Solo la he usado Para ese combate Hola Tu combo No me gusta nada Vale Tío Yo quería a mi amigo Le P No Le P Como leche se llame Se me ha olvidado No es que no le quiera Es que se me ha olvidado Te vas a caer Titanita Que gole Estos dropean Titanita Está bastante bien Talismán del dragón Vale Pues nada Seguimos Una Vale Vale Que hay un boss Para ser tu primera vez Te lo estás pasando bien Yo odio esta zona Tío Me lo estoy pasando bien Todo el juego Me estoy divirtiendo En todo el juego Es que no sé No sé Tampoco hay un bicho Más tan fuerte No hay ningún bicho Muy fuerte Me imagino a Al tío este Al Segreto Mantén la calma Me imagino al tío este Al Al que me Al que me estaba ayudando Todo triste Esperando Ahí al lado De la hoguera Eh Más Titanita Me están dando un montón Intenta cargar Gordi Eso mismo No dijiste En el veneno Pero Esos son Loles En realidad Me estoy pasando Muy bien En este juego O sea Me está gustando Mucho Este juego Que cosa más guay Bisting magnífica Pedante Por tanto Bendito sea el sol Oh dios mío Mis FPS No Un mago No por favor Un mago No No por favor Magos no Ni se te ocurra Perdón ¿Cómo quita tanto esto? Muero Muero ¡Horrea! Pues tengo que volver Desde Desde hacer la mar ¿Dónde estaba la hoguera? Arriba del todo Me cago en la leche No está mi Ah bueno Ya no soy humano Ya no está la Seguro Ya que ya no está la La cosa esta Oh que pena Bueno da igual Como sueltan Como sueltan Titanita Voy a matar a este tío También No te caigas Hasta luego Me ha muerto Extraño el anillo De hierro oxidado Para ir bien Sobre el agua No no lo tengo Si lo tengo No me he enterado Nada Todos son muy bonitos No no lo tengo Lo siento Me lo debo Haber saltado ¿Has visto? Estoy siguiendo el Estoy siguiendo el El Fashion Souls Voy de venga El de Jorosa Completamente Nada No ha atropeado Titanita Bueno Ah no existe En el 2 Ni en el 3 Solo en el 1 Yo que sabía El problema es Hombre Bastante injusto Pero vale Venga ven Sigue vivo ¿Verdad? Ah no La alabarda Voladora Paso de vosotros Grajeas Me Nada del otro mundo Solo mato a los que A los que me vayan a molestar Directamente Podría pasar de ti También Fijo humana Gracias A ver Poco a poco Lejamos las tetas Que sois muchos Y me hacéis mucho daño Mira Ahí hay objetos Hola Ahí hay objetos ¿Cómo he llegado hasta allí? ¿Cómo he llegado hasta allí? ¿De mí? ¿Por qué quieres pasar de mí? Digo de la chica De la canta De la cantaora De ti no No paso de ti He dicho paso de ti Si lo he dicho lo siento No me tomes en serio nunca Jamás Pero jamás A mí no se te ocurra Tomarme en serio nunca Pero nunca Ni aun cuando le pedí Madre mía Pero esta gente Dropea un montón Ni aun cuando le pedí Sabía a mi novia Me dije Toma en serio Ahí sí A ver No Vienen los dos Uh Es que dos son mucho Tío Quitan un montonazo Esta gente Mira eso Mira eso Mira eso Mira eso Fuera broma Es quitan un montonazo Es que atacan un montón Y quitan un montón Si pillas a dos Estás muertísimo Corre Uh que vienen Me cago en la leche Que vienen Los tendré detrás Mira los Ostras Ostras tú No 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 Muero 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 Tendría que pillarlos a los dos En un mismo ataque Para reventarlos Ahora Bloquea Vale Hasta ataque Y ahora Golpe Golpe Fuera Hola Eh mira Guanteletas Archidad Yelmo Archidragón ¿Cuál es? Yelmo Archidragón Yelmo la secta Archidragón De Lindel Provo que se sabe La secta Archidragón Y sus antiguos rituales Y aquí en esta tercera De la ardina suerte Sus curiosidades aparecen Sin dejar rastro La secta Archidragón Es la cuartina De la historia de Lindel Incluido el único registro Subafungo Bueno esto Le dimos la Le dimos la túnica O sea que el otro Debe ser igual Y ahora vamos a ponernos El arco Y las flechas Mágicas Creo Porque Exacto Ahí estás Maldita perreta Voy a ver si te puedo matar Chup En tu cara Chup En tu cara Chup Chup Y ahora Hay que huir Ahora está nervioso Es normal A ver si deja de atacarme Si te contará Lo divertido Que fue pasarme Esa zona Tres veces En tu operativo Vas poco a poco Con flechas Ahora No Le queda un toque Muere Muere maldita Si Una menos ¿Dónde está la segunda? Que sé que hay una ¿Dónde está la segunda? Que me ha matado antes Ahí estás Ahí estás Afuera Bruja ¿Hay alguna ogrea cerca? Ah Ah Tú estás vivo Ostras Ni te había visto Colega Ya Pasas todo desapercibido En serio Ni te había visto No era por ignorarte Pero es que Ni te había visto Es que no sabía que existías He visto al cíclope Por cierto Pega 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 Ahí pega, pega, pega Ahí pega, pega, pega Afuera, uno menos Ahí donde hay una, de hecho Que hayas muerto acá sin tocar la hoguera fue bonito A que sí ¡No! ¿Otra no? ¡Oh! Quiero marcarte, quiero marcarte ¿Hay dos? No jorobes, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos y pensamos un plan No puedo permitirme morir otra vez Vámonos y pensamos un plan ¡No! ¡Qué asco! ¡Eh, un objeto! ¡Jeje! Voy a cogerlo ¿Será titanita? Por favor, que sea titanita ¡Oh! Tan solo son gemas ¡Hay magia! ¡Os toma magia! ¡Mierda! Se han ido No las veo Es que tampoco puedo matarlas Porque en cuanto dispare a una La otra me va a ver ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡La veo! ¡La veo! ¡La veo! ¿Le doy? No Está un poco lejos ¡Hola! ¡Veo si le he dado! El plan era buscar una Sería buscar una hoguera Antes de seguir ¿No? Pero si no hay ninguna hoguera Cerca O es esto ¡Anda! ¡Mira! ¡Es esto! Pensaba que estaría pasando A las chicas estas ¡Eh! ¡Brujería! ¡Maravilloso! ¡Ya está! ¡Maravilloso! ¡Gracias! No había visto esta hoguera Vale Vamos a usar una amiga de estas ¿Puede ser? ¡No! No es nuestro amigo No es ella Digo él O Le Pen Le Pen Como se llamaba Oh No es nuestro amigo Albergaba posibilidades Albergaba probabilidades Esperanzas Hola ¿Vas a ser mi amigo Tú también o qué? Vale Vámonos Ahora podemos Luchar en paz Madre mía Claro que no lo habido Encárgate de esa Yo para esta Bien Ahora falta señor este Oh En serio No me iba tan mal ¿Eh? Qué pena Qué asco No me iba tan mal Pero bueno Está igual Yo creo que no me iba tan mal Pero bueno Lo que diga el juego Él manda ¿Ya o qué? Vale Vale El problema es que aquí hay una bruja Mínimo una Mírala Ese último golpe Porque ha fallado Qué rabia Por un momento que se han venido los FPS Ya me he perdido la Hola Chup 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 Esta me está viendo Es lo malo Es que Es que como me lanza por ella Va a haber alguna bruja más Seguro ¿Cuál será tu memoria de almas? Mentira Nuevo personaje Tengo uno iniciado Y otro con cuatro millones M es millón O sea que has dicho millones ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Hasta luego Una menos No No No, 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 no 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 Cuerpo a cuerpo soy basura Pero Madre mía, macho Te estoy viendo Y estoy pensando Tú eres un Esto de aquí es un Un matadragones De esos O soy solo yo El que lo piensa Perdona Eres un matadragones Sí, ¿verdad? Por suerte eres un boss de mierda Porque, macho No sé qué haces aquí En serio, me lo explicas ¿Qué haces aquí? Míralo ¿Perdón? Y además fuerte El boss más reciclado del mundo Vale, escucha Esto te va a sonar violento Pero yo no puedo matarte Al menos ahora Así O sea No puedo No porque tardaré la vida Que a mí no me importa Es por Perdona Ahí yo puedes acercarte No te distingo Ya ves No sabía si era un Matadragones De estos Pero sí, sí Sí que lo era Un jinete de dragón ¡Hola! El golpe del escudo ¿Perdón? Ostras Qué capón ¿Sabes qué podías hacer? Caerte al agua Me vas a tirar a mí Pero Ostras Madre mía No me toques Es que no le estoy quitando vida O sea, le estoy quitando muy poquita O sea, absurdamente poco Lo podría matar Pero tardaría como la vida Y más si me meto aquí Bueno, no sé Ya que estamos Lo voy a intentar Pero voy a tardar un montonazo En matar a este tío Porque no tiene backstab No tiene forma de hacerlo Como si se cayera Si se cayera el agua Pero hay más posibilidad De que me caiga yo No tendría que haberle pegado siquiera No parece que te deje en paz Mátalo ya Pero si eso quiero Pero voy a tardar la vida Mira, eso no le quito nada Te digo Si a la larga Es un boss de mierda Pero madre mía Este está mejorado Tiene un montón de vida Y ataque Y en vez no le puedo dar dos golpes Si le doy dos Estoy muerto Va a morir Va a morir, lo sabe Ahora ya por orgullo Podría haberle envenenado Podría haberle hecho mil cosas Pero yo que soy un listo Pues no He intentado matarlo A las buenas Madre mía La estamina ¿Sabes qué podría hacer? Tío, le he cuchillos envenenados Pero es que Es que fallaría Si te voy a matar Si es que lo sabes Está retrasando Lo inevitable Te voy a matar Está retrasando Lo inevitable Él sabe Él sabe Que va a morir Si él lo sabe Si él lo sabe Solo quiero saber Cuántas veces Le he dado Cuántas vueltas Le he dado Cuando acabe la batalla Cuántas vueltas Le he dado Si va a morir Si es que él lo sabe Si en el fondo La IA El código de programa Este Sabe que va a morir Sabe que va a ser destruido Sabe que va a desaparecer Aunque no me drope nada Aunque me drope tres almas Va a morir Sabe que está muerto Lo sabe Lo sabe Lo sabe Él lo sé Yo lo sabemos Todos Calla ya Hombre De vez en cuando recibe un golpe Pero nada Está controlado Él sabe que está muerto En el fondo Él lo sabe Míralo Le queda nada Es que está muerto ya Es que ya no puede hacer nada Está temblando Tiene el miedo en sus carnes Madre mía Desde luego Cuando luché contra él La forma de verdadera Era más complicado O sea Era más fácil Uy el agua Espera que la he visto Es que estamos muy cerca del agua Colega Y no es por nada Pero yo tengo más posibilidades De caerme al agua Que tú No es por nada Pero yo tengo más posibilidades Uh Fuera Madre mía Que fácil ha sido Hueso de dragón petrificado Todo esto para un hueso Bueno Algo estarías protegiendo ¿No? Cerrado Cago en la leche ¿Cómo se abre esa puerta? ¡Dímelo! Venga Es tu turno Guapa Espera Que está viniendo alguien Ah no Vale No puedes usar magia Si no te dejo usarla A la fuera Guapa Pero le he matado No le he matado Hola ¿Hay alguien? No me quiero ni acercar a ti Chaval No te quiero ver Ni el pelo Qué bien hice Comprando estas flechas Madre mía Si vuelvo Le compro otras Espera Uh Mierda Ahora activará su magia Todo el rato Vale Da igual Uff Te había perdido la vista Pero no Venga A ver Señorita Va usted a morir ¿Cómo se lo cuento? Chuf Mira Es que como te muevas Como te muevas Ni se te ocurra ¿Eh? Uy Hola Ah Tú primero Tú vas primero Ni te muevas No te muevas No te quiero ver Moverte Chaval Una señal de invocación Pero no es un jugador Es un NPC El centro este es agujero No me fío Tiene pinta ¿Eh? Lobo solitario Schmidik Schmid 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 Vamos lobo Juntos Nos embarcaremos En la aventura Lobo solitario Y te ayuda Uy Allá hay objetos Vale Digo No le estarás pegando A la Uy En toda la cara Eh Espera Primero este Así me gusta Botas Archidragón Ya tengo el set Completo Archidragón Está bien El set Archidragón Me gusta bastante Vale Hay un boss Y hay un montón De cosas De ramas Y detrás Habrá cosas Vamos a matar A esta Tía Porque a ti Te he visto No te pongas Delante De ella Chaval Uh No me toques Espera Me quiero cambiar El arma Que pasa Me he cargado A tu novia Voy a por el boss O quizá Debería ir Hacia allá Ahora que lo he abierto Total Es una entrada Recta Aquí le estás pegando A los bichos Del agua Se defiende genial Este tío Uh Vámonos Vámonos No Ahí hay un objeto Pero hay un troll No podemos Contrar un troll Ahora Vamos Vámonos Doce flechas Para afuera Te digo Si lo que menos me preocupa Es el El del hacha Me preocupa la maga Dijo mana Hay otra maga Ahí atrás Puede ser Si Tita Me ha quedado sin estos Buah Ya aún quedan dos Seis flechas Debería poder matarla En teoría Debería Pero como falle Una Fuera Mira la magia Me la comí ¿Hay otra? No fastidies Ni la había visto Esto está lleno de magos Tío Oh Esta Esta le cura Ostras Oh En serio Ha vuelto A su mundo Justo cuando viene El boss De verdad De verdad Venga Ven para acá Vale Vale Antigua gema Titanita Centriante Antigua gema Aquí es Aquí es una zona Genial Para farmear Oh Hola Bueno No has hecho mucho Ha sido complicado Un digno Empresario ¿Me permites? Gracias Calavera seductora Vale Vale Creo que todavía No he usado bien Una calavera seductora A ver Venga Venga Mátame Ah pues no es un boss Ah pues mejor para mi Esto me rompe el arma seguro Me está bajando la durabilidad las cosas Gracias Gracias a Dios Vaya la voz Se oye la voz de la chica Te esperas un momento Primero me van a ayudar a subir un nivel Y eso no lo quita a nadie Tu Eh espera Primero Subir Vamos a subir la espada Cuanta Cuanta Ocho de Titanita Centriante Toma ya Falta solo una Maravilloso Como Madre mía Como Es que sueltan un montón Sueltan un montonazo De ahí de centriante Esta gente Vale Lugar de descanso de Roy No digas más Aquí va a haber un tal Roy Ah tendría que apagar el juego Y voy a encenderlo Para tener otra vez el online Pero bueno da igual Como que ahí para Invocar Felicia la valiente Esta tía me suena La felicidad valiente Espérate Ah está con estos Si vale Tu eres la chica esta Tu me ayudaste Contra los guardias Aquellos Los centinelas De la Cripta Es que es muy grande El problema es No es que me No es que me vaya a hacer daño Es que me va A romper el arma Ah pues no Más camino Me cago en la leche Venga ya tío Pero si esto está lleno de magos Que me estás contando Que esto está llenísimo De magos No me quedan flechas Lo malo No me quedan flechas Vale Vale ¿Cómo se hace esto? En plan Hay mucha gente Una corrosiva Podría intentar hacerlo corriendo De hecho es lo que vamos a hacer Porque macho Te pego Te toca una Estás fuera ¿Eh? No Más No Brujería No Hay que luchar aquí ¿Eh? Aquí está el boss Hola Cantautora What the fuck Ahí está el boss Vale No puedo Hacerlo lentamente Y no puedo hacerlo corriendo ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que corriendo ¿Eh? Creo que lo voy a hacer corriendo Si muero muchas veces más Recogeré mi O sea Me cogeré una humanidad Pero yo creo que la forma más Lógica de hacer esto Es corriendo como un gamo Lamentablemente No se me ocurre otra forma Lo peor es el agua Vale Si llego a la zona esa Estoy a salvo Aunque me invada este tío Puedo matarle Porque es un mago En zona cerrada está muerto Pero Tengo que llegar Vale Es un mago O sea que En cuanto entre va a morir Solo tengo que intentar No darle a la chica Es que se pone al lado De la chica Vale Así Así Él la chica No la ve O sea No es que No es que se esté cubriendo Con ella Es que no la ve O sea que si me acerco yo más Madre mía Lanza el alma Es que es un mago Es que es un mago de mierda Pero madre mía No mates a la chica Fuera Hala Dame Dame Falta de sacerdotisa Uy He hablado con ella y desapareció No hay una hoguera A ver el boss Va Diablesa de la canción Ah Era ella la que cantaba Hola bicho Madre mía No das asco Creo que das un poco de asco Me lo estás poniendo mejor Claro Solo te puedo dar en la parte abierta ¿Verdad? Hola Venga ya Madre mía No puedo No puedo esquivar eso Uf Que cosa Diablesa de la canción Madre mía Tengo que esquivarlo Vale Tengo que O sea Tengo que Desmarcarlo Vale Simplemente hay que darle Cuando esté abierta Hay que correr como un gamo Hasta allá Y darle cuando esté abierto El resto del tiempo Esquivar No le quito nada Pero Supongo que Quizá un arma de fuego No sea lo más Conveniente Contra esa cosa Pero bueno Vámonos 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 Ah Madre mía Soy el maestro Pero sigilo Esta me la como Este no está O sea Es la Diablesa La que está Cantando Apenas das asco Cosa O sea Das mucho asco Y estás encima De mi sangre Quita de ahí No Ajá El problema Este bicho Es que Le puede dar muy poco Luego se cierra Y se mueve Aquí hay que moverse Vale Se puede hacer Se puede hacer Se puede hacer Desmarcarla Vámonos Vale Vale Si se cierra No ataca Se mueve No me esperaba Ese ataque No me esperaba Ese ataque Desde luego Vale Vale Ese es el ataque De tres De cuatro Es de cuatro Parece que le gusta Spamearlo Ese es No Este es el de coger Tiene el abrazo El salto Y el ataque De cuatro Y luego eso Tiene eso Pero eso es Absurdo Ostras Abrazo No Abrazo Vale Vámonos Vale Ahora no Ataque Ataque de cuatro Y ahora al otro lado Cuatro Vale Te quita toda la stamina Pero se puede bloquear Uy Se ha puesto ya Vale Espera El salto No, no, no Me come Uh No me ha cogido Vale Maravilloso Vale Poco a poco Poco a poco Abrazo Abrazo Odio los bosses Con un punto débil Tío Abrazo Esquivado El abrazo Se esquiva Moviéndote a un lado Simplemente Golpe cuatro Vale Ah, golpe Golpe dos Solo Vale He hecho dos golpes Vamos a por ella Abrazo Vale Vale, vale, vale Lo tenemos Lo tenemos No Golpe cuatro Vale Curamos Vale Estoy sudando mucho Porque quiero matarla Por eso hoy no he atacado No me quiero arriesgar Vale, vale, vale Lo tenemos Fuera No No, 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 no Ostras Vale, vale Está un golpe Está un golpe Está un golpe Yo también Pero bueno Ya está un golpe Fuera Adiós Diablesa la canción Eh, llave del incrustado La llave de La llave que se usaba allí Vale, vámonos Diablesa la canción Completada Vale Vale, vamos a suponer Que habrá una hoguera allí Eh, hola He matado a muchos como tú No es un problema Vale Ahora, fuera Ole ¿Dónde está la hoguera? No Abajo no En la siguiente hoguera Lo dejamos ya, eh Porque ya estoy bastante cansado Y ya en la siguiente hoguera Lo dejamos ¿Cuántos bosses hemos matado hoy? Al del espejo A los dos A los dos caballeros dragón Ahí está A unos cuantos, eh Hemos matado a unos cuantos bosses hoy Podría ir a ver Que hace la Crypto de los no muertos Uh Podría ver que Aldia Me dijeron que era Aldia ¿Qué pasa? ¿Eh, gamberro? Eso me parece cuando me interesa No sé No sé Eh Venga No sé Habla de De win, ¿no? Que sí, leche ¿Sí o no? Sí Hasta luego Ok Vámonos Vamos a ver Que hace la La llave esa Del La llave del Torcido O algo así Vamos a ver Que hace Y lo dejamos ya Que llevamos ya Dos horas y veinte O algo así Por ahí Sí, me acuerdo Donde era Aquí era Para arriba Bueno, pues nos vamos a pasar el castillo entero de Dangleic Con la chorrada Yuh No muerdo Ven pa'cá, ven pa'cá, ven pa'cá Que no muerdo Una reverencia Un saludo Me recuerda a los espejos del laberinto del Minotauro A ver Ya de lo incrustado Ah Que bien Perfecto Hola Ya está Ya está Ha desaparecido Han ido dos muertos A ver si es buenísimo Más le vale Porque macho Han ido dos muertos Mantiene la apariencia humana Incluso hueco ¡Ole! Pero No puedes invocar O sea, sigue siendo hueco Al fin y al cabo Bueno, lo vamos a dejar aquí ¡Qué susto! Está cantando Supongo que es que la Tendría algo que ver, ¿no? Que el Vendrick la atrapó Y tal Se dejó a una por atrapar ¡Qué miedo! Los espejos, ¿eh? Se dejó a una por atrapar Que era la que está allí O a dos No sé Esas chicas cantan Y ya No tiene más historia Ese es el lore Bueno, lo dejamos dejar ya Es que estoy hecho polvo ya, ¿eh? Estoy muy cansado Ya subiré el nivel ya más ¡Hala! Saludos a todos Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!